Por el inicio de la época navideña, el metro extenderá su servicio en todas sus líneas, excepto la línea L, o Metro Cable. Hoy su operación será hasta las 12 y 30 de la noche. Solo se permitirá el ingreso por la estación Universidad de la línea A, y las otras estaciones estarán habilitadas únicamente para salir del sistema entre las 12 y las 12 y 30 de la noche. Mañana sábado 30, el metro operará hasta las 12 de la noche. Otras noticias en el siguiente panorama informativo. La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá ha incautado en lo que va corrido del año 213 kilos de material pirotécnico. Nosotros como autoridad hemos realizado unas actividades importantes de incautación, 213 kilos en diferentes lugares de la ciudad, sobre los corredores viales principalmente. Mañana la Secretaría de Medio Ambiente de Medellín plantará 500 árboles en el Cerro de las Tres Cruces. Queremos invitarlos a que este sábado estén allá con nosotros, se unan a esta gran siembra, y que juntos lleguemos a la gran meta de sembrar cerca de 70 mil árboles que tenemos para cesar. La gerente de Teleantioquia, Mabel López Segura, realizó la rendición de cuentas 2019 del Canal Regional. Destacó el incremento de audiencia, que en 2015 estaba en 1.3 puntos de rating, y en el 2019 llegó a 1.50. Terminando esta gestión, podemos decir que aumentamos el rating en un 33% y que nuestras finanzas pasaron de un déficit de 2.056 millones de pesos a un superávit que sobrepasa los 5 mil millones de pesos. En el cuatrenio se realizaron cerca de 30 series.